Hola Cookies, yo soy González y os traigo la recopilación de mis últimas compras Y digo recopilación, ¿por qué? Porque mi idea es dejar este vídeo abierto, grabaros la intro, lo que tengo ahora y el final y después si llega alguna cosa más que me parezca interesante, no si voy al campo y me compro un libro no si voy al campo y me compro una mascarilla del pelo, sino algo que os pueda interesar, pues grabarlo y meter el clip Creo que es la mejor forma porque la verdad es que acumulo un montón de cosas aquí en el burro y demás con la intención de enseñarosla, las tengo paralizadas ahí, que no las utilizo y pues a lo mejor puede pasar un mes sin que eso que he comprado lo use, así que bueno, vamos allá, de momento tengo poquitas cosas pero que me parecen muy interesantes Lo primero que os voy a enseñar son dos cinturones, son dos cinturones de un pedido que hizo a Kiabi pedí estos dos y un pantalón, el pantalón me quedaba realmente mal, así que no me quedé con él y sí que me quedé con los dos cinturones Los vi en un vídeo que hizo Pretian Olet en colaboración con Kiabi y me parecieron muy interesantes porque no llevan agujeros, sino que son de los que tú te pones así y no se mueven, ¿vale? Son así como de terciopelo, piel vuelta, no sé cómo se llaman Esto que es así como con pelitos y me cogí la 3XL en ambos dos Os enseño el otro, este me da sensación de que es menos suavecito, como que tiene menos textura, no sé, pero bueno, es el mismo modelo y este lo he dejado con la etiqueta y todo para que veáis ahí la talla, el precio que son 12 euros son de 135 centímetros, estuve en duda entre la 2 y la 3 y dije, como no tiene agujeros, pídate la 3 por si acaso Ya me los he puesto arriba la cintura y también me los he puesto con pantalones para la cadera Si es verdad que yo los pantalones los utilizo de tiro alto, con lo cual se me acerca más a la cintura que la parte de la cadera y me van muy bien, la verdad No me hace mucho daño porque, claro, al trabajar sentada a mí se me clava esto aquí entre mondongo y mondongo He llevado el negro a trabajar, como veis este no, porque todavía lo tiene todo Pero bueno, he querido dejaroslo aquí sin usar para que lo vieseis No había más colores, si hubiese más colores me lo compraría más colores ¿Por qué? Porque después me resulta muy difícil encontrar cinturones Y es verdad que en Sine hay algunos, que en otras tiendas hay algunos, pero bueno Estos me vienen súper bien y los de Sine, de tanto doblarlos y tal Y estar aquí se me acaban despejando, así que a ver cuánto tardan estos en romperse Espero que tarden mucho tiempo, muchos años y muchos usos Me lo cogí en azul, aunque es posible que no lo utilice mucho Pero porque, ya os digo, eran los colores que había Y 12 euros, pues bueno, está ahí a la media Para todo lo que voy a utilizar el negro, no me parece caro Me hubiese gustado que el azul fuera más barato, porque lo voy a utilizar menos Pero ya os digo que a mí me merecen la pena, que después me vuelvo loca buscándolos Sobre todo cinturones que me sirvan para la cintura Así que, para la cintura no, para la cadera En Instagram, aparte de seguir gente body positive, gente de tan grande Sigo muchas cuentas de libros, igual que en Youtube Y sigo muchas cuentas de velas, porque ya sabéis que las velas me encantan Habitualmente las compro en Pepa Rosquilla, que Marta es un amor Y alguna de vosotras ya la seguís Y le habéis hecho algún pedido que otra Así que, me alegra mucho saber que confiáis en mí Y esta vez, en la cuenta de Cotton and Lavender Sí, Cotton and Lavender, que son velas hechas habitualmente Según productos literarios, ¿vale? Según novelas y cosas así Además, aquí, no sé si lo leeréis, pero aquí lo trae Pues ha hecho una línea para Navidad Ha hecho, bueno, todavía no, pero que la va a sacar Ha hecho una para Halloween y otra para otoño Y me enamoré de dos tazas de velas Que sacó, son dos velas grandotas Dos tazas grandotas Y yo quería la taza Pero bueno, ya venía con una vela Y dije, oye, pues voy a probar a ver qué tal esta tienda La caja ya no la tengo, pero venía súper guay Toda adornada por fuera, con washi tapes Con su pegatina por dentro Tenía papel rojo con etiqueta Un montón de cosas de Halloween Figuritas y tal, así como de papel O sea, súper chulo Y también venía esta calabaza Que es como un adorno que trae aquí para quitarla Y poder colgarla Dos pegatinas de estas Ay, que yo suelo poner en libreta así En agendas Y llevaba esta ilustración Que incluía los pedidos de Halloween Que además me mola un montón Bueno, no sé si ponerla por aquí en el fondo o algo Ya que yo no hago, no cambio Lo que es la forma de grabar O sea, la decoración para Navidad Ni para Halloween Así que igual en estos vídeos de octubre y tal La pongo aquí, no sé Igual no, pero que me mola mucho Porque precisamente Esta vela Con esta taza Me la he pedido Es esta de aquí Que va con lo de Witches Brew Que es brebaje de brujas Si no me equivoco Por delante y por detrás Pesa una barbaridad Y sí, esto yo lo voy a utilizar De taza para beberme mi café Porque ya sabéis que me encanta Y es que, bueno También la podéis poner de adorno Pero bueno, es que yo de adorno Aquí ya tengo este culo de pepa rosquilla Rosa Que me pega con toda la decoración Y que me flipa O sea, es que ya veis que soy una loca De estas cosas La había en blanco Que me molaba Que era como bruja buena O algo así lo que traía No lo recuerdo Pero los olores me gustaba más este No recuerdo de qué es Pero me huele como a melón o sandía No sé Una barbaridad Es que huele súper súper bien La caja cerrada Olía súper bien Y ya os digo Que merece mucho la pena Cuesta alrededor de unos 20 euros Y huele algo menos No lo recuerdo Pero esta vela va a durar un montón De cora Es una inversión, ¿vale? Pero es que después vas a primar Te compras una grande Que es sosa Y ya te cuesta pues 15-16 euros Y así apoyamos también A la gente emprendedora Es monísima Tarda como unos 15 días Desde que haces el pedido En enviártelo Ay, alucináis lo bien que huele Es que entras en casa Yo las tenía en la cocina apartadas Para que el gato no me las tirase ni nada No tira nada Pero basta que deje esto Para enseñaroslo Y se lo cargue Que nunca ha pasado Pero bueno Siempre puede ser la primera vez Y aquí la tengo sucia de celo Porque venía súper bien embalada Y tú entras por la puerta de casa Y a pesar de estar en la cocina Olía súper súper bien a estas velas Sin encender O sea Alucináis lo que ambientan ya Solo Sin darle a la Mecha ni nada Y si por aquí tengo Un brebaje de bruja Y un caldero Pues por aquí tengo un gato negro Porque la que me llamó la atención En un primer momento Fue esta Es una taza de gato Voy a posar esta Porque se me dificulta la cosa Es un gatito negro Oye Si encontráis un gatito naranja Decírmelo Pesa también una barbaridad Obviamente Porque está llenita llenita De cera En este caso La decoración es como más escasa Lleva cositas así Sueltas Que yo esto no sé si se Son como piedritas No creo que esto Se derrita ni nada Pero bueno Yo lo dejo aquí Y Huele floral Huele más floral Creo que esta va a ser La que menos O sea La que primero queme Porque la otra Huele mucho mejor Para mi gusto Pero esta taza La quería sí o sí Y No me digáis Que nos cuca No sé a dónde voy a meter Yo este pedazo de tazas Pero Me flipa Muy bien Le escribí un whatsapp Le escribí por Instagram Cuando me llego Oye todo perfecto E intentar hacerlo Sobre todo cuando sean Cosas frágiles ¿Vale? Cuando llegue el paquete Abrirlo Para saber que está Todo ok Por si hay que reclamar Porque hay muy poco tiempo Yo lo sé por el tema Del trabajo Pero bueno Hay muy poco tiempo Para reclamar Así que Estoy yo muy feliz Con mis velas Y con mi gatito nuevo Y por último En estos clips Que después seguramente Vengan más Os voy a enseñar Un pedido Que hice a Vivaya Vivaya Hice una colaboración Conmigo Hace alrededor De unos dos años Tienen zapatos Me pedí tres francesitas Que he recomendado En mis favoritos Que habéis visto Hasta la sacidad En looks Que lavo Pongo Pongo Lavo Porque es de Materiales reciclados Como de plástico Y son Las francesitas Zapatos Más cómodas Que tengo Sin duda Alguna Y a pesar de ser Muy caras Porque rondan Los 90 euros Decidí hacer un pedido Me cogí unas Que estaban un poco Más de descuento Como a 70 euros Y otras Que no tenía descuento Pero aproveché El descuento Que me dieron En su día Que no se ha afiliado Ni nada Que se va a 18 Si no me equivoco Y me lo ha aceptado Así que me ha ahorrado Algo Y con envío Gratuito Y es que Las negras Que tengo Están Súper Súper Ya desgastadas Son de punta La punta Ya Ni está Ni se la espera La suela Está Desgastadísima Con lo cual Son un peligro Ahora Sobre todo En invierno Porque llueve Y puedo hacer Aquaplaning Y Pues Es un peligro Para mi seguridad Pero son tan cómodas Y Las utilizo Con cualquier tipo De look Que me daba penita Deshacerme de ellas Tengo otras negras Y marrones Que utilizo menos Porque son tipo Mocasi Y tengo unas azules Y marrones Y bueno Os voy a enseñar primero Estas Que son las primeras Que salieron Que Voy a saltar El otro par Que igual Lo veis mejor Son estas de aquí Y es que Hablando de gatos Pues Aquí va Un gato naranja No será yo Porque tengo Un gato naranja No Es que me parecían También muy chulas Son negras básicas Porque en otras negras Y ya tengo unas Y spoiler Las siguientes Son negras Porque es el calzado Que más utilizo Ya sabéis Que yo he visto Muchísimo de negro Me flipa el negro Combino con negro Casi cualquier cosa Y estas me parecían Súper chulas Tengo las otras Tipo como Mocasín Que lleva marrón Pero estas me parecían Súper Súper Cucas Así que Decidí Pedírmelas Me pido La talla 40 Y me queda Estupenda Además las otras Como son en pico Estas son en redondito Pues son Súper Distintas Y dan un toque A los looks Totalmente Distintos No tienen mucho Vale Son Es que Son una gozada Si es verdad Que La plantilla Tiene como Más acolchamiento Aquí en la parte de atrás Que las que te puedes Comprar en otros sitios Vienen así Las puedes meter En la lavadora Te recomiendan Que las laves en la lavadora Y que le quites la plantilla Yo si es verdad Que las lavo con todas Y tengo las plantillas Bueno Esta está Un poco guarreta Porque los posee Y Bartolo tiene La santa manía De echarse encima De estos zapatos No sé por qué Pues bueno Que yo las meto La lavadora tal cual Así Y quedan estupendas Alucináis O sea Cuestan un ojo De la cara Pero para mí Son las mejores francesitas Que he tenido En mi vida Y por eso He hecho este desembolso Porque es que Me encanta Las otras Que tenemos aquí Bueno Mirad como viene presentado Estas están abiertas Pero no me cargué La pegatina Con lo cual Te vienen así En un paquetito Marrón De la marca Me han tardado Como 15 días Y no he tenido Problemas de aduanas Ni nada Así que Todo genial Son estas de aquí Las otras Vale Son así como Un poco de señora Es que yo ya soy una señora Y más como Tengo todo Rodillas Pies Y todo Tienen como La suela Más gordita ¿Por qué me pedí estas? Porque las otras Son como muy planas Y para caminar No me resultan No cómodas Sino que para caminar Mucho Pues prefieres algo Que sea más acolchadito Tipo zapatilla Deporte Y estas No sé si lo podéis apreciar Son como Un poco más Acolchaditas Y además Al tener así La suela más gordita Pues me da la sensación De que se van a clavar Menos las piedras Y esas cosas No lo sé La verdad Estas Tienen la puntera redonda También Pero un poco más Afilada A ver que se me cantó Las cajas Un poco más afilada Que la anterior Y las otras que tengo Que ya están Viejitas Pero que no me voy a deshacer De ellas todavía Lo siento mucho Pues son más afiladas aún Así que tengo los tres tipos Estoy encantada Ojalá tuviese cashback O algo La página web Para ahorrarnos algo más De todas formas Están en vintage Y yo no Descarto comprarme Alguna más por vintage Porque me flipan Y bueno Continuamos con este vídeo Ya veis que es otro día Que llevo otro maquillaje Otra ropa Y demás Tengo aquí unas cuantas cosas Que enseñaros Y bueno Como os dije al principio Lo iré integrando todo En un vídeo Y ya lo siento Si no os gusta este formato Pero para mí Es mucho mucho más fácil Porque ya puedo Guardar las cositas Y ya puedo Pues bueno Tener un cierto orden en casa Y sobre todo Un cierto orden mental Porque Se vienen bastantes cosas Y si no Me vuelvo un poco crazy Voy a empezar Con unas cosas de Signe Os lo grabé En un blog Pero bueno Como no todos Veis los blogs Entonces aprovecho Y os lo enseño Por aquí Son cosas de Siglam Lo primero que me pedí Fue este colorete De aquí Es un colorete De estos hombre Creo que se llama Que son En degradado Y yo tenía Uno No de este color Pero muy parecido De NYX Que se me cayó Y se me hizo Añicos No lo pude recuperar Ni siquiera Con alcohol y tal Porque no había forma De recuperar eso Del suelo Y me gustaba Un montón Pero lo descatalogaron Entonces vi este Tienen bastantes tonos Y dije Voy a probarlo A ver que tal Ya lo he utilizado Bastante bien Me gusta Es un tono Ya veis Naranjita Pero podéis jugar Un poco con la intensidad Cogiendo más De un sitio Y de otro Lleva Su espejito Por aquí Y Es un packaging De plástico Sencillo Y sin mucho aquel Es el Tangerine Que supongo que es Mandarina En inglés No lo veo claro Y tiene un tono así No Muy 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 mate Pero tampoco Le he visto Partícula No sé si esto Os ayuda También de sigla Me pedí Esto que ocupa Esto ocupa Está un poco Guarreta Perdón Porque los he utilizado Para maquillarme Y Ocupa un montón Porque son Unos polvos Húmedos Sí Es un poco raro El concepto En el blog Que no sé Si saldría Antes o después Que este vídeo Digo fríos Pero no Son húmedos Y se los vi A ratolina En un vídeo Viene como Los polvos Normales Que vienen Con su mallita Para hacer así Y son Súper Gustosos No sé Cuánto Durarán Húmedos Pero bueno Supongo que Si se va La humedad Al final Quedará Simplemente El polvo Es una sensación Rara Se quedan No es la sensación De suavito Cuando los aplicas Y estoy ahí Probándolos Y viendo Si me gustan O no Porque Es como Bastante raro Y habitualmente Los polvos Los utilizo Para sellar La ojera Y para Matificar Un poco Y ocultar Un poco Más Los poros Y Estos No sé yo Si para esa función Me sirven Pero bueno Estoy en pruebas Y ya os diré Algo más Sobre ellos Porque son Bastante curiosos Según decía Ratolina Había otra marca Que los había Sacado Pero No recuerdo Cual La verdad Ya me podéis Perdonar Pero bueno Estos se quedan En prueba Y las otras dos cosas Que me he pedido A Siglam Son unos correctores Este es De estos típicos Que llevan así Como el aplicador Metal Que es un poco Más frío Y que lo puedes Meter a la nevera Y eso hace Que te reduzca Más la ojera Es un tono A ver si os lo puedo enseñar Es un tono Melocotón Entonces me gustaba Como para Tapar la ojera Y lo he utilizado Una vez No lo he utilizado Más Porque Me haz que he echado Menos y nada Y es Súper 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 Denso Con todos Eso es súper Tiene Buena cobertura Pero Lo que hizo fue Remarcarme Mucho más La ojera Porque Bueno Apliqué solo un poquito Con el dedo Y Esto es un poco Más bien Plasta No sé si En ese momento Lo utilicé mal Si lleva una curva De aprendizaje Este producto Porque muchas veces Pasa con el tema Maquillaje Pero No lo he vuelto A utilizar Desde entonces Tengo que darle Varias oportunidades Sobre todo Cuando grabe aquí Y esté en un entorno Controlado Porque Es bastante densito Si veis un cambio De luz Es que he puesto Más potente El aro de luz Porque me da la sensación De que salía De que salía bastante oscura Y el otro corrector Es este de aquí Este tiene una cosa Mala Que es que Lleva estas Esponjitas Para aplicar Y son un poco Cerdada Pero bueno Este si me gusta Lo estoy utilizando No sé No sé en qué color Lo he pedido Porque no lo veo Señores No lo veo Chantilly Creo que es Si no bueno Tenéis que buscar Vuestro tono Para sacar el producto Tenéis que darle Aquí Y después Pues se aplica Así Es también Algo densito Pero no tiene La textura Que tiene el otro Se esparce muy bien Y yo la verdad Que le doy una vueltita Y con poco Ya me cubre Perfectamente La verdad es que Ahora tengo Una conjunción Aquí de colores Tremenda Pero bueno Yo creo que se me adapta Bastante bien Al tono de la piel Así que estoy contenta Y este si lo estoy utilizando Y me está gustando No es de mis súper favoritos Pero tampoco está mal Esto va a ser Un poco aleatorio Porque claro Van llegando las cosas Como van llegando Y lo que os voy a enseñar Ahora es un pedido Que hice aquí a Abby Porque en un vídeo De Pretiango Le Vi este vestido De punto De aquí Súper calentito Súper cuco Y No es Lo que más me Queda bien Lo que No sé Más me favorece ¿No? Pero Yo estoy cansada De pasar frío en invierno Yo trabajo en un sitio Muy frío Y Esto me puede salvar la vida Es de estos De cuello vuelto Tiene La manguita Así Caída Que termina En un puño Después es Totalmente Ancho Y Largo Bastante largo Yo creo que me queda Como unos 20 centímetros Por debajo de la rodilla Incluso un poco más Y después termina Así Es un punto Gordito Pero no de estos En exceso Que sean de estos Para el frío 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 Y No sé con qué me lo voy a poner No sé cómo lo voy a combinar Pero me lo imagino Con unas botas altas Un cinturón Y a lo mejor un chaleco Un algo por encima Incluso el chaleco De salir El verde que utilizo Para el día a día Me cogí la 4XL La 3 Yo creo que también me hubiese servido Pero yo me he ido a lo grande Porque no sé Para que me abrace más aún la tela Y cuesta 25 euros Estoy yo muy en pos De no pasar frío Y esto me parecía Muy cuco Muy bonito Y además un color Que no suelo tener en el armario Y como se tienen que llegar Unas botas De torriz Que esto es spoiler Pero seguramente aparezcan En este vídeo Más adelante Pues me viene genial Revisando la web de Kiabi Aparte de ese Vi este otro Este es negro Es más cortito Pero la estructura Es la misma Vale Cuello Para dar la vuelta Lleva La manga que va estrecha Aquí lleva como un puño Pero no se nota mucho No hay gran diferencia Este es Más corto Pero termina igual Yo creo que por debajo De la rodilla Me queda más o menos Y este sí que es de estos De Para el frío intenso Vale De los gorditos gorditos Lo mismo Yo este creo que me favorece Incluso menos que el anterior Me lo he visto como más ancho Más grandote Pero voy a darle una vuelta Y voy a ver cómo lo puedo combinar Y cómo le puedo sacar partido Porque me interesa También me lo imagino Con unas botas marrones Un cinturón marrón Y un bolso marrón Algo así Unas medias gordas Incluso Leggings Y la cosa Se pone fuerte de frío Y son básicos Que creo que voy a utilizar Mucho Si es que consigo Cambiar el chip Y poner este tipo De vestidos Este me da la sensación De que le va a salir Más bolita No lo sé Espero que tarde mucho En salirle Pero bueno Este por aquí Os enseñé Anteriormente En este vídeo Unos zapatos Es más Dos pares de zapatos De Vivaya Y me compré Otros dos pares Por vintage Porque por el precio De unos Me pude comprar Dos con gastos De envío Incluidos Y ya me han llegado Unos Que estos Venían totalmente nuevos Solo se veía Abierta la Caja Y son rojos Siempre he querido Tener unos Zapatos rojos Pero nunca he encontrado Ningunos que me gustasen Y estos Si os acordáis Los negros Claro Es este De mismo vídeo Para mí es otro día Pero es el mismo vídeo Los otros Llevaban como un leopardo Estos llevan Un perro salchicha Que me parece Muy gracioso Es el mismo número Si le veis la suela Es que están sin usar Son un 40 Como los otros Y Me apetecía Tenerlos Una oportunidad Yo los tengo Tengo la búsqueda guardada Por el 40 Así que Los vi Y no sé Si los compré Por 30 euros O una cosa así A Francia O a Italia Más los gastos De envío Y la protección Me han salido Súper bien Estaré mirando Otros modelos Y tal Porque Ya os he dicho Que me gustan mucho Cuando hicimos ahora El fin de semana pasado La limpieza de armario Saqué Casi todas las francesitas Que tenía Y me he quedado Con todas las bebidas Y un par más Que están bien O dos pares más Y me he desecho De todo Porque Estaban hechas Un cristo Son baratejas No me duran nada Y estas me duran Un montón Y además No se ponen feas Así que Bueno Otros zapatos Por aquí En rojo Para hacer mis looks Y mis cosas Ahora que No puedo poner tacones Y aunque Es lo que menos os gusta Y habitualmente Os lo pongo Al final de estos Vídeos Voy a enseñaros Libros Porque el resto De cosas Todavía no me han llegado Y quiero ponerlos Ya en la estantería Y sobre todo Quiero enseñaros Uno Que Es de Mi amiga Laura Laura Montalbán Ya os he hablado De ella en el canal Y es que Ha sacado Este libro Precioso De Valentina Al completo Porque ella Escribió Una biología Romántica Valentina 1 Y Valentina 2 Seguramente tengan otro nombre Pero no me acuerdo Y ha hecho una recopilación De los dos libros Y de algunos relatos Que ha escrito la gente Sobre Valentina O el mundo Valentina Y lo ha hecho En tapadura Siempre le suelo coger Los libros a ella Cuando los va a sacar Es autopublicada Ella es maquetadora Y hace cosas Tan bonitas Como esta Me parece Flipante Y a pesar de que Tengo los otros dos Quería apoyarla Por su trabajo Por su empeño Por lo buena persona Que es Y le he comprado El libro Aunque Ya os digo Tengo los dos Volúmenes Anteriores Está Súper chula Esta edición Súper bonita Posiblemente vuelva A leer Valentina Sobre todo La parte de los relatos Que no los he leído Y bueno Vais abriendo las páginas Y yo Sorpresa Me haz lo que tenemos Por aquí Una ilustración Que me parece Súper chula Porque Mowocco También hace Aunque Mowocco Es como se la conoce En Instagram También hace ilustraciones Y hace un montón De cositas Así que Lo tiene todo Escribe Dibuja Hace reseñas Tiene un podcast Es Súper guama Y con esto Y la ilustración Que os he enseñado En la Preventa Los que lo hemos comprado En preventa Nos ha enviado Estos detallitos Unos pendientes Súper cookies De una hoja A mí me ha tocado Esta oscurita Que me flipa Que son de las cositas De Raquel Va el nombre Por detrás No sé si lo estáis viendo Y unos wasmels Que ha hecho ella Que es de café y bizcocho En la Magallanes Porque Valentina Y el mundo Valentina Gira en torno A una librería Que se llama Magallanes Así que bueno Aquí está Si os gustan Las novelas románticas Si os gusta No sé Los cafés Los bizcochos Y las lecturas Y las tardes de otoño No sé Este libro es para vosotros Me ha encantado la edición Laura Si estás viendo este vídeo Enhorabuena Y todos mis deseos Positivos Para ti Y toda mi buena vibra Aprovechando que En Vintage Pusieron los envíos Gratuitos Pues me compré Un libro Es la corte De la alta montaña Este lo había visto Por ahí Pero Me parecía muy finito Y a veces Lo que cuestan Estos libros Que suelen ser Unos 18 euros Más o menos Entre 16 y 21 euros Pues me parecía Mucho para Tan pocas hojas Que bueno Son 348 Pero teniendo en cuenta Que estoy leyendo Libros de 800 Pues esto me parece Poco No sé muy bien De qué va La verdad es que Vi la sinopsis Hace relativamente Bastante tiempo Y me gustó Pero La verdad que no recuerdo Sabía que lo quería Y cuando lo vi en Vintage A un buen precio Y además Con envíos gratis Ni me lo pensé Y aproveché Que Casa del Libro Tenía algún descuento Para hacer un pedido Compré la segunda parte De El eslicir De Flor de Luna Que es En busca del alba De Brigitte Kemmerer Creo que es Tengo algún libro Más de ella Pero esta era La primera vez Que la leía Y es bastante juvenil Pero dentro de Una distopía Una fantasía Y tal Está bastante Bastante bien Y Es un reino Que está bajo Una grave enfermedad Sobre unas fiebres Y una gripe Que está masacrando Al pueblo Y Solo Se salva la gente Que toma El el eslicir De Flor de Luna Y Ahí tenemos Una protagonista Que es un poco rebelde Y que intenta ayudar A la gente Pues Robando Pétalos de esa flor Para dárselos al pueblo Un poco Robin Hood ¿No? Está bastante interesante Así que bueno Si os gusta este estilo De libros También os lo recomiendo Porque esta autora Escribe bastante bien Quinto sexto libro No lo tengo claro Porque De esperar Cinco libros Más uno de relatos Seis Este sería el séptimo En realidad Séptimo libro De la saga Trono de Cristal Y ¿Qué os voy a contar? No os voy a contar nada Porque ya es el séptimo Ya Leí el quinto Realmente Sin contar el de Relatos Lo terminé ayer Lloré mucho Hoy estuve En Whatsapp Hablando con mi amiga Sandra Despotricando Del libro Para bien Vaya Analizándolo y tal Y esta es la sexta Parte O la séptima Ya no sé cuál Ya me estoy liando mucho Y este otro personaje De la saga Pero que Ayuda a entender Muchas cosas Que pasan Que pasarán Y todas esas cosas Así que bueno Un tóchame más Para Seguir entretenida En el tema lectura Este mes de octubre Bueno no sé cuándo Lo estaréis viendo Pero en el mes de octubre He leído 11 libros Así que estoy muy contenta Último libro Y ya os dejo por hoy Así que no sé si terminará ya el vídeo O tendréis más clip Este es el 1, 2, 3, 4 El quinto libro De la saga Grave Que Bueno Cuenta La historia Desde otra perspectiva De lo que no nos cuentan En el libro 2 Si no me equivoco Algo así Yo me compré el siguiente Pensando que este no me lo tenía que leer Pero sí Me lo tengo que leer Así que ya tengo la saga completa Y quiero terminarla Antes del final de año O por lo menos Antes de enero A ver si lo consigo Para ir cerrando sagas Y cerrar cosas Esto se mueve En un universo Donde hay Múltiples razas Y todo comienza Cuando una humana Va a un colegio Estilo Serie de Legacy No sé si os suena Pues va una humana A un colegio Privado Por X razones Donde se da cuenta Que hay cosas muy raras Normal Porque sus compañeros No son humanos Entonces bueno Ya me he leído tres Me falta el resto Que son un montón Pero Estos se leen muy rápido Y tienen la letra Grandecita Así que yo creo que Bueno cookies Otro día más Si me vais a permitir Que por aquí esté un poco más oscura Pero solo vengo A grabaros Esta parte del clip Y bueno Son dos cositas Con matices Pero son dos cositas Y quiero ya grabaroslo Y publicar este vídeo Se vienen más cosas Tengo un pedido a primor hecho Seguramente llega alguna cosa más Pero si no Se me va a hacer eterno este vídeo Y os vais a quejar De que es muy largo Entonces bueno Voy a pasar a enseñaros Lo que me ha llegado Os hice un spoiler De que me iban a llegar Unas botas de torrid El año pasado Me compré unas en euro Y este año Vi estas de oferta A unos 53 dólares Más o menos Y decidí pillármelas Y no esperar Al Black Friday Ni nada Porque sé que es algo Que voy a utilizar Es una bota alta Por debajo de la rodilla Pero bueno Bastante Bastante alta Y las compro en torrid Porque es donde Mejor calidad Precio He encontrado Y os cuento Yo utilizo la caña Extra, extra, extra grande ¿Vale? Porque tengo muchísimo gemelo Tengo la pierna muy gorda Y tengo mucho gemelo Y a mí las botas altas Habitualmente no me sirven Si es verdad Que hay en España Por ejemplo Creo que es calzado rosy Pero son más o menos Unos 200, 300 euros Por bota Que puede que lo valga Pero de verdad Que yo destrozo el calzado Y me muero Si fastidio unas botas Tan sumamente caras Estas me han constado 53 dólares Más 50 de envío 103 dólares Ahora mismo No sé por cuánto Las pagué En cambio en euros Pero bueno Últimamente El euro y el dólar Está muy parecido Así que no creo que Mucho menos ¿Vale? Sería como Imaginaros 100 euros Para redondear Y después Me lo paró Aduanas Las otras Desde el año pasado No tuve ningún problema Con aduanas Pero en esta ocasión Sí Y como solo te valora La parte de la bota Que son los 53 dólares Me pagó mi madre Porque me lo trajo El cartero Y me lo pagó ella 23 euros Si no me equivoco De todas formas 123 En comparación A 200 300 euros Me siguen saliendo Rentables Me gustan mucho Son bastante cómodas Yo utilizo El número 9 Que es el 39 De España Ya veis que No falta detalles Y es verdad Que no creo Que sea El tipo de bota Que más me favorezca Sobre todo Por detrás Porque No considero Que me quede bien Pero No paso frío La parte del tobillo Es súper ancha Es más Noto que me queda Un poco flojo En el tobillo Y para mí Eso es una bendición Porque como me hinchan Dando los pies Ahora con todas Las lesiones extras Y además Tengo el tobillo este Pendiente de operar Pues Que no me aprieta Y para mí Es una gozada Y yo creo Que me queda Es que no llega A ser medio número grande Pero sí que me quedan Un poco flojitas Pero bueno En invierno Una plantilla O Un calcetín gordito Y ya estaría Son preciosas A mí me gustan Como usé tantísimo Las negras Me pedí estas marrones Para tener Para combinar Y demás Por ejemplo Con este vestido Y estoy encantada Yo os lo recomiendo Ahora cada uno Deberá elegir Que le viene mejor Y si no tenéis Problemas de caña Pues oye Adelante a comprarlas aquí Que salen mucho más baratos Pero sí Tenéis problemas de caña Porque yo Es que ya os digo Que mi gemelo Es muy ancho Pues me sale Totalmente rentable Porque las otras Me costaron Aproximadamente lo mismo Y va a ser el segundo año Que las esté Utilizando A tope Y todos los días Porque me las pongo Con cualquier cosa Así que bueno Aquí os dejo Las botitas Ahora os voy a enseñar Una cosa que me pedí Así En realidad son tres Pero solo me voy a quedar Con esta Y no me las voy a probar Porque ya los habéis visto Hasta la saciedad De mi canal ¿Vale? Son unos pantalones negros De pitillo Es el mismo modelo Que me compré La última vez Estoy súper cómoda Con él Y la verdad Es que Siempre repito Me hace estira Son súper cómodos Se queda todo apretadito Pero sin hacer daño Tienen elasticidad Con lo cual Para mí Para estar sentada Trabajando Me vienen fenomenal Y yo suelo tener Entre tres y cuatro Pantalones Negros siempre Porque son los que más Utilizo Me encanta el color negro Me encantan los vaqueros negros Me combinan Con casi todo lo que tengo En el armario Y prefiero combinar Un pantalón negro Que uno vaquero Normal Soy así de darks Por lo menos En la ropa Y Los utilizo un montón Y siempre me pillo Más o menos El mismo estilo De pantalón Pitillo Que ahora Con las botas negras Incluso las marrones Me viene genial Que quiero poner otra cosa Pues también Unos botitos Unos zapatos O lo que sea Y A correr millas Os voy a enseñar también Los otros dos pantalones Que me pedí Y que ya tengo la etiqueta Para devolverlos Y están En sus bolsas Porque obviamente Los voy a devolver Y en primer lugar Me pedí Estos pantalones De aquí Que no entiendo Porque pensé Que me iban a quedar bien Bueno La verdad es que Lo tenía en duda Y obviamente Esto me Me queda fatal Y bueno Son unos pantalones Que por la parte de delante Son vaqueros normales Sin bolsillos Ni nada Y por la parte de atrás Lleva un elastano Que esto ayuda A que se nos adapte mejor A la parte de la cintura Lleva sus travillitas Por si queréis ponerle Un cinturón Me parece un pelín Estrechas No Es que me da la sensación Por esto Pero no El hueco de la travilla Es más grande Y después sale La patota Ancha Y a mi me queda Muy mal Muy mal Porque me remarca Toda la barriga Y no sube lo suficiente Hacia arriba Me queda aquí Como el corte del ombligo Y me hace más redonda Si es verdad Que no esperaba Que me quedasen bien Podrían quedarme Pasables Pero también En el culo No me quedan bonitos Entonces voy a Devolverlos Son De súper buena calidad Porque mirad Es que son Rígidos Pero bueno Es un rígido Que no molesta Además Como la pierna Es muy ancha Y es una pena Porque me gusta mucho Y me lo hubiese imaginado Con un jersey marrón Que se viene Se viene Unas botas Y Para ir a trabajar Sueltecita Pero a la vez Caliente Y no llevar Tantas cosas apretadas Que a veces Como que me molesta Entonces bueno Una decepción Porque no me queda bien Pero no porque El artículo Sea de mala calidad Porque está muy guay Y los otros pantalones Son estos Son unos pantalones Que son estilo Polipiel Y me apetecía Probarlos A ver que tal Me quedaban Pensaba cuando me los puse Que no me iban a caber Porque Los veía Bastante estrechos Pero estiran Así que sin ningún tipo De problemas Me han cabido Pero no me gustan Como me quedan Los pantalones Son Pues muy sencillos Llevan aquí Sus bolsillitos Su botón Y su cremallera Por la parte de detrás También tienen sus bolsillos Y después se hacen pitillo Me gustan Pero en mí no ¿Por qué? Porque como tengo mucha pierna Se me nota una celulitis Y después Con los rollitos Que yo tengo en la pierna Y que esto Se va arrugando un poco Pues no me gusta estéticamente Como me quedan Así que Los voy a devolver Prefiero Los vaqueros Voy a estar más Cómoda Y segura Con ellos Así que Tener pantalones Por tener Pues no Entonces Estos Se van también Para sí También os digo Yo los veo bien De calidad Si os interesan Los veo bien No veo De esta Polipiel Plástico Que parece Que se va a rajar Con nada No Los veo guay Pero No son para mí Y bueno cookies Hasta aquí Las cosas Que me he comprado Decidme Que os parecen Si os han gustado O no os han gustado Que habéis probado Que no En temas de zapatos Que me recomendáis Todas esas cosas Os espero Abajo en la cajita De comentarios Siempre con educación Vale Que esto No creo que lo tengamos Que recordar En este siglo En el que vivimos Pero bueno A veces se hace falta Compartir el vídeo Si os ha gustado Suscribiros Si no lo habéis hecho ya Y activar la campanita Y darle un me gusta Que eso me ayuda mucho Y hace que Entonces YouTube Lo comparta mucho más Y nada cookies Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Ser felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!